Con dos pabellones de 98 metros cuadrados, cada uno con capacidad para atender hasta 32 pacientes, funcionará el Hospital Piloto de Jamundí para hacerle frente a la emergencia por el COVID-19. Este centro médico fue ampliado en tiempo récord. En cinco días se realizaron los trabajos de construcción para adaptar este lugar. Rápidamente lo que hicimos fue dividir el hospital, una a la COVID y otra a la no COVID. Vamos a tener 125 camas habilitadas que se van a ir habilitando de acuerdo a las fases que vamos necesitando. Si se llena urgencias, pasamos a hospitalización. Después de que se llene hospitalización, pasamos acá. Pero con el trabajo que hemos hecho, Jamundí es el municipio que tiene menos contagiados por habitante de las ciudades intermedias. Hasta el momento en Jamundí hay cinco casos confirmados de coronavirus y se espera la entrega de resultados de 45 pruebas que fueron tomadas en días pasados. Gracias por ver el video.